Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más traemos un nuevo vídeo, en este caso se acerca el final del año y es el momento de recapitular un poquito. De hablaros de lo mejor y no tanto lo peor. Nunca somos muy partidarios de hablar de lo peor, sino quizá lo que más nos ha decepcionado. Las cosas que más nos han dejado a medio camino. A veces son buenas películas, a veces no tan buenas, simplemente desastres. O otras veces puede ser que sean películas que están bien, pero que esperábamos un pelín más de ellas. Y de eso hay bastante en la libretita. Traigo aquí la libreta de los apuntes, para ponerme a día con ustedes. Con lo que más y lo que menos me ha gustado a mí personalmente de este año. Repito, no tanto las que menos me han gustado, como las que más me han decepcionado. De las que he esperado, un poquito más. Porque hay películas que han sido muy malas, pero como no esperaba nada de ello, tampoco, tampoco. Para empezar, posiblemente, si no la peor película del año, puede estar. Y yo esperaba mucho de ella, mucho, esperaba reírme con ella. Holmes y Watson. Esperaba reírme con ella porque sus protagonistas ya me habían hecho reír bastante en Hermanos por Pelotas. Porque me hace gracia el humor completamente surrealista y absurdo y exagerado y muy gamberrete de Will Ferrell. Y porque junto a él hay un pedazo de actor y esperaba mucho más de ella. Y me he encontrado con una película que lo último que hace es gracia. Es posiblemente uno de los peores estrenos del año, si no el peor. Y además una de las grandes decepciones del año para mí. Porque simplemente esperaba que me hiciera reír. Y es que ni siquiera eso consiguió. Lo cual es una penita, pena, penita, pena. Vino marcando las que voy contando. Otra de las que esperaba bastante y para mí fue una decepción fue Glass. Glass me dejó con un sabor agridulce, amargo. Porque después de múltiple prometía volver el mejor si amara. No es una mala película. No es una mala película, ni muchísimo menos. Está bien, pero esperaba mucho más. Creo que es totalmente insatisfactoria, totalmente fallida. Y que no me da lo que me dio múltiple. Las ganas de ver más. Me dejó con una sensación de sinsentido muy particular. Y de ir construyendo poco a poco una tensión y un interés hasta un final. En el que no todo encaja y nada termina de tener demasiado sentido. Pero bueno, es lo que hay y es lo que nos toca. Con lo que nos tocó lidiar. También, a modo de nota, me ha adicionado mucho este año el trabajo de James Cameron como productor. Tanto con Alita como con Terminator. Destino Oscuro esperaba muchísimo más. De Terminator esperábamos, confiábamos. Teníamos fe en que fuera la resurrección de la franquicia, la vuelta a los orígenes. Y al final nos dio un entretenimiento sin más. Y con Alita esperábamos algo parecido y al final nos dio otro entretenimiento sin más. El problema, en ambos casos, guiones a medio cocer. Mal, Cameron. Mal. Necesitábamos guiones completos, historias bien redondas. Necesitábamos que nos dieran ganas de más. Sobre todo con Terminator porque era la ansiada vuelta a casa. Vale, pues no. No ha sido así y lo lamento un montón. Así que, mal. Esperaba mucho de Serenity. Que puede ser también, si no la peor película, la segunda peor película. Está ahí reñida con Holmes y Watson. ¿Por qué? Porque es una película dirigida por Steven y escrita por Steven Knight. Algunos me dirán, ¿quién demonios es ese señor? Bueno, ese señor es el creador de Peaky Blinders. Es el creador de la serie Tabú. Es el guionista de películas como Promesas del Este. Guionista y director de Locke. Guionista y director de Redención. No sé, yo he esperado muchísimo más. Sí es verdad que tiene películas que a veces, guiones sobre todo, que a veces no... Por ejemplo, la de los criminales de noviembre, cosas por el estilo. Aquellas de... ¿Cómo se llamaba? Con Julianne Moore. Que era en plan rollo fantasía. Que no podía dejar de recordarme a The Witcher. El séptimo hijo era... Sí, el séptimo hijo creo que era el título. Tres cuartas de lo mismo. Pero siempre espero de él lo mejor. Espero la excelencia. Y... Y cuando no me da la excelencia, pues puedo vivir con ello. Pero cuando me da un producto tan mediocre como Xenity, tan terriblemente fallido, tan... Preocupante a todos los niveles. Con un reparto que contaba con Matthew McConaughey. No puede fallar tanto. Recuerdo que la única cosa que se salvaba era un giro a la mitad de la película. Que explicaba ciertas cosas. Y el esfuerzo del reparto liderado por McConaughey, que tenía Anne Hathaway, que contaba también con... Perdóname que estoy hablando de memoria y me estoy ahogando por el camino y no puede ser este viaje. Volviendo al hilo. Que me pierdo. Que casi me hago. Lo he dicho. Que no. Steven. No. Mal. No confundir con Steven S. The Night. Steven S. The Night es el guionista de Daredevil, creador de Spartacus, director de Pacific Rim, Insurrección... Todo esto. Pero... ¿Insurrección era o Resurrección? Ya no me acuerdo ahora del título. Pero... No... Estamos hablando de él. Estamos hablando de Steven Knight. Mal. Mal, porque además en otro vídeo va a aparecer como autor de una de las mejores cosas del año. Así que... Es muy raro. Muy, muy, muy raro. Yo voy tachando por aquí. Según os lo voy contando. Y os cuento otra de las películas de las que esperaba un pelín más y me decepcionó bastante. Fue Rambo Last Blood. Rambo la última entrega y creemos que posiblemente última, ultimísima. Con nuestro querido Silvestre Stallone de protagonista. Y mientras que la saga de Rocky ha sabido reinventarse y crecer con los spin-offs de Creed, con el propio Stallone involucrado a todos los niveles, Rambo no ha sabido hacerlo. Rambo Last Blood es una película que desaprovecha a sus repartos secundarios, que se mete en un tema muy serio para hacer un folletín totalmente ridículo por momentos. Que no entra en faena hasta los últimos 20 minutos de verdad. Y que personalmente me dejó un sabor muy, muy, muy amargo. Agridulce, porque al final es sensacional. Son 20 minutos de disfrute puro, pero hasta que llegan esos 20 minutos es una película troceada, da una sensación de que le faltan fragmentos, de que la han troceado 70.000 veces en montajes y remontajes. Mil cosas que no encajan, mil cosas que no tienen sentido. Mal, 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 muy mal. Por favor, si pueden evitarlo, no la vean. Si pueden evitar verla, adelante. Si son muy fans, yo entiendo que habrá muchos fans que me dirán, oh, ¿cómo se te ocurre? Es mi lista, mis decepciones, no tienen que ser las suyas. Nadie nos obliga a compartirlos, simplemente a mí me decepcionó bastante. No me decepcionó porque tampoco esperaba mucho de ella, pero sí es verdad que es un tostón muy considerable. Y para mí, la película más apedreable del año, y aquí, díganme lo que quieran, El Rey León. Va de la mano con Maléfica, es una película a la que le di dos estrellas por los efectos visuales. Es una película reiterativa, cansina, de ritmo lento, torpe, mal escrita, que estira en exceso una película que duraba 90 minutos para hacerla casi o de más de dos horas, que no aprovecha los recursos, que no es capaz de fijarse en otra cosa que no sea los dibujos animados que presenta, como animales creados por ordenador, y no hay por dónde cogerla. Puede gustarte todo lo que tú quieras, no arriesga nada, no se esfuerza nada, copia plano por plano, copia canción por canción, la única canción que añade, alarga excesivamente el metraje, todo, 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 todo salió realmente mal. No me importa que me digan que, oh, qué maravilla, pero cómo puedes decir eso, lo siento, de nuevo, es mi lista y en este caso, no, no hay por dónde coger El Rey León. Puede gustarles, por supuesto, igual que puede gustarles Rambo o lo que quieran, pero no es buena, lo siento en el alma. Y fue una decepción porque de Jon Favreau siempre esperamos que haga un nuevo libro de la selva, sobre todo teniendo en cuenta que se estaba moviendo en el mismo jardín, remake, Disney, mucha tecnología digital, esperaba muchísimo más, pero muchísimo, muchísimo más. Y ahí va incluida también Maléfica, Maléfica 2, esta Maléfica a medio cocer también, esta película que no sabe si quiere ser Narnia, si quiere ser un cuento de princesas, si tiene alma, es igual, no hay por dónde cogerla. Si son muy, muy fans de sus actrices protagonistas, bien, solo hay una escena que yo salvaría de toda la película y es la cena con Michelle Pfeiffer echándole en cara cosas a Angelina Jolie. Esa escena sí me interesa y esa escena sí tiene una película detrás, pero como no la aprovechan y se ponen a contarme la historia romántica moñas, la aparición por allí de los faunos estos raros, no me acuerdo de los nombres, perdónenme, de los que son de la misma especie de Maléfica, todo eso, no. De verdad que no, no hay por dónde cogerlo. También me decepcionó bastante, y esperaba un poquito más, Men in Black International. Y me decepcionó Men in Black International por eso mismo, porque con esos mimbres y ya con la comedia como punto de partida, podían haber optado por un camino tipo Thor Ragnarok, esta vez con motivo, y no funcionaba nada. Tenía mucha acción, pero el ritmo era muy cansino, muy cargante. No sé, fue una excepción porque era una película que invitaba a soñar con un reboot interesante y se quedó en agua de borrajas. Pero si quieren una película o una comedia realmente ridícula, les recomiendo que vean Un verano en Ibiza. Película francesa que puede estar perfectamente entre las comedias menos graciosas que se han estrenado este año, ahí, ahí, con Holmes y Watson, y que además, además de trabajar con todos los tópicos de extranjeros en Ibiza, que todo el tema de la fiesta, las drogas, el no sé qué, todo eso. Aparte, es que encima la película está a medio hacer. O sea, es una película que llega a un punto, va buscando todo el rato, es como la búsqueda de un McGuffin eterno, que es una chica del hijo mayor, y cuando la encuentran, que te das cuenta que ahí tienen la película, resulta que se van corriendo, porque es como, es que se nos acaba, se ha terminado ya el viaje a Ibiza y que irse volviendo, y se corta a la mitad la peli, nada tiene sentido, y la película en sí no tiene sentido. Así que lo lamento muchísimo porque es una de las peores películas del año, y una película que cuando yo voy a ver una película o una comedia francesa, como, por ejemplo, Dios mío, pero que te hemos hecho ahora, o algo por el estilo, espero por lo menos echarme un par de risas, no le pido más. Pues ni eso. Muy, muy, muy flojito. Y ahora vamos a lo mejor del año, lo que más me ha interesado este año. Voy a... No hay un orden... No he hecho una lista de diez. Sí les voy a dar una lista de las tres primeras, por así decirlo, de las mejores para mí. Pero sí es cierto que en esta lista hay algunos abscesses locales. Es decir, películas que no son la pera limonera, y quizá el año que viene nos hayamos olvidado de ellas, pero que a mí, personalmente, este año, me han llamado muchísimo la atención, y me han gustado un montón, y me lo he pasado muy bien con ellas. Y además me han hecho saborear buen cine, que no siempre pasa. Así que voy a empezar por esos abscesses locales, y una vez los mencione, pues ya pasamos a la... Más a la canela, por así decirlo. Primero, no quiero olvidarme de mencionar una película de Netflix reciente que me ha sorprendido un montón, que es la vuelta de un actor de comedia mítico en los 80, que es Dolemite is my name, me llamo Dolemite, mi nombre es Dolemite, no me acuerdo nunca del título español. De Netflix, con Eddie Murphy, con Wesley Snipes, con un reparto magnífico, con un sentido de humor arrollador, basada en una historia real, en unos personajes con un carisma sensacional, una comedia con un tono de acidez y de nostalgia que tiene mucho que ver con la propia carrera de Eddie Murphy, con el paso efímero de la fama, con este pobre hombre que quiere ser famoso casi a toda costa, no por el dinero, sino por ser querido por el público y que encuentra este personaje Dolemite y lo va moldeando y le va dando forma en clubs de comedia y poco a poco, poco a poco va corriendo hasta que tira la casa por la ventana, lo empeña todo para hacer una película y convertirla en algo, en un evento, en un recuerdo maravilloso. De verdad, me llamo Dolemite, mi nombre es Dolemite, Dolemite is my name, una de las grandes sorpresas y más gratas sorpresas del año, sin duda. Junto a la que se suma otra gratísima sorpresa que fue Le Mans 66, Ford v Ferrari. Esta competición a muerte dirigida por James Mangold entre Ferrari y Ford en los años 60 que lleva a que Ford gane Le Mans en 1966 con estos dos conductores que en Miles y, bueno, pilotos, pero uno retirado que es Shelby que es el que ayuda a lanzar la escudería de Ford en las carreras y diseña, ayuda al diseño del motor y que en Miles que es el piloto. Matt Damon por supuesto Christian Bale con un reparto magnífico donde estaba también Catriona Balfe donde estaba por supuesto John Bernthal donde había un gusto por un tipo de cine que muchas veces se nos olvida y que los americanos bordan que es el de el de deportes espectáculos ese de la épica del sentimiento casi patriótico religioso de un evento que demuestra que el pequeño puede vencer aunque Ford no parezca el pequeño aquí todo eso lo tiene una película con un ritmo apasionante y apabullante que dura dos horas y media y pasan volando y que es una auténtica pasada de película dicho lo cual que no se me olvide otra de las normas que tenemos no solamente que sean películas que sean buenas películas o que sean mi lista sino también el hecho de que se trata de una lista de películas que se han estrenado en 2019 en España lo digo porque hay películas que se estrenaron en 2018 y porque hay películas que a lo mejor ya hemos visto que se estrenan en 2020 entrarán en la lista del año que viene Dios dirá el tiempo dispondrán pero en esta lista no entran ¿vale? os lo aviso porque hay un par de cosas muy jugosas que ya hemos visto pero que en España se estrenan en 2020 con lo cual hay que esperar dicho lo cual seguimos con algunas de las joyitas que nos hemos ido encontrando este año para mí por ejemplo si tuviera que quedarme otra que entra en el accesible local y que si no la meto yo me explota el corazón ¿cómo entrar a tu dragón? 3 el cierre de una trilogía para mí la mejor película de animación del año junto con Klaus también de Netflix la película que cierra un ciclo en Dreamworks que nunca ha estado tanto a ese nivel como en esta trilogía una película con una madurez narrativa y visual sensacional no por no en vano tiene como asistente como consultor visual al director de fotografía de Blade Runner 2049 algo tiene que haber de todo eso y se nota un montón pero también narrativamente el riesgo que toma el hecho de decir esta es la tercera y es el final esto es una trilogía aquí acaba todo aquí se acaba todo y hacerlo con esa elegancia es para quitarse el sombrero así que nuevamente aunque sea solo como a Césir me gusta incluir en esta lista a mi queridísima como entrar a tu dragón 3 por favor no dejen de verla si pueden y mejor que la disfruten en compañía porque creo que es una película que se disfruta mucho cuando la ves con alguien más voy a empezar por dos películas que son la base del entretenimiento del año que para mi han sido los dos mejores apuntes de cine de puro entretenimiento y evasión de este año y que creo que deben estar en toda lista de lo mejor del año si o si aunque no entren en el todo aunque no se haga un top 10 aunque sea simplemente porque merecen ser mencionadas y que son de 5 estrellas las dos para mi una es Vengadores Endgame el cierre a 23 películas el cierre a una historia entera el cierre a una vida casi entera la historia que venía de Vengadores Infinity War y que en lugar de continuar contando lo mismo decide optar en vez de Infinity War en la cine de acción y aquí decide irse una película de aventuras bastante emotiva buscando siempre la patata del espectador pero sin excesos y con un final que tiene posiblemente una de las escenas más épicas del año y de la década que es maravillosa y que no quiero hacer spoiler por si alguien no lo ha visto todavía pero mira que es raro pero por favor Vengadores Endgame es la cumbre del cine de detenimiento de este año junto con una película un poquito más para adultos pero también magnífica que es John Wick 3 John Wick capítulo 3 Parabellum me parece que John Wick es una saga que ha sabido ir creciendo que de una mera película de venganza ha hecho todo un universo en torno a este grupo de asesinos a sueldo a este grupo de sicarios y a este universo tan particular de monedas de oro de la alta mesa de los magistrados de todo lo que genera John Wick los hoteles continental a lo largo del mundo y el propio personaje de John Wick ese carácter de héroe mitológico que aquí hereda venía de mucha herencia griega pero también asiática oriental sobre todo de la la idea del samurái del bushido de todo eso lo hereda de una forma sensacional y lo sigue explotando y lo sigue haciendo crecer y nos deja una de las películas de acción mas brillantes que se recuerdan con algunas de las mejores escenas de acción que yo he visto en años y no solo digna heredera de John Wick 2 sino tan buena o mejor que aquella película una autentica pasada yo recomiendo que nadie se la pierda pero recordemos que también no es una película para todos los públicos que luego alguno se me quejará voy a mencionar antes de que se me olvide dos de las mejores películas para mi las dos mejores películas del año en España o la que ha pasado ahí porque se ha ido la luz porque se ha puesto en automático dos de las mejores películas del año en España que son sin lugar a dudas debería haber tocado esto sin lugar a dudas para mi personalmente mientras dure la guerra me parece magnífico lo que ofrece mientras dure la guerra y por supuesto no me voy a olvidar de quien a hierro mata que tiene el que es sin lugar a dudas el mejor plano del año mejor plano del año de verdad mejor plano del año no puede ser un plano mejor que ese en todo el año le he dado un poquito más de brillo porque no sé por qué no estaba dándome todo el brillo que tiene la luz mejor plano del año que es el final de quien a hierro mata mientras dure la guerra me parece una película arriesgada valiente osada distinta en un tema tan trillado como el de la guerra civil española Alejandro Amenábar nos brinda su mejor trabajo detrás de las cámaras con una historia que juega desde los ojos de un amuno a mostrarnos que hay mucho gris en la guerra civil española mucha historia que queda en camino entre un lado y otro mucho que no conocemos realmente y hace una tiene la osadía de humanizar a Franco y de decirte era un ser humano puede ser que fuera un mal ser humano pero un ser humano y juega mucho con eso con decirte ostras es un momento en el que los alemanes dicen no quiero tratar más con este hombre no sé si es tonto o nos toma por tontos cuando mira como que no entiende brutal brutal también quien a hierro mata esa historia de venganza con un Luis Tosar inconmensurable una de las mejores películas del año de cualquier país solo que ha dado la casualidad de que está hecha aquí en España una historia que tiene mucho de cine negro que tiene mucho de de quien a hierro mata y sobre todo una historia que cuando termina te deja un sabor de boca tan 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 amargo que solo puedes querer volver a verla de hecho repito el plano final y quien haya visto la película sabe a que plano me refiero es el mejor plano del año para mi de calle es una auténtica maravilla y un trabajo sensacional de pago plaza detrás de las cámaras no me cansaré de decirlo y no me cansaré de ver esa película así que por favor no se pierdan para mi las dos películas españolas que más merecen la pena del año de un año bastante bueno por otro lado dolor y gloria la trinchera infinita ha habido muchas cosas buenas pero para mi estas dos son lo superior pasamos a lo más importante del año en términos generales para mi empezamos por una película que me he comprado en Londres porque aquí en España no se ha editado que es Drag It Across Concrete la última película de S. Craig Saller director de Bong Tomahawk y de Brawl in Cell Block 99 un director que hace un tipo de cine que no todo el mundo le gusta es una película que no ha gustado a todo el mundo pero para mi es una de las más recomendables del año cine policíaco cine de policías muy 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 jodidos cine de gente muy rota una película que dura dos horas y media pero que se pasa volando una película que tiene un carisma brutal uno de los mejores papeles de Neil Gibson de su carrera uno de los mejores papeles de Vince Vaughn de su carrera un reparto muy medido y una historia que por favor si pueden disfrútenla aquí en España la disfrutamos en la muestra sci-fi y ahora la hemos recuperado yo fuera de España en Blu-ray pero entra tramposamente porque se estrenó en la muestra sci-fi por favor si pueden vean la película porque merece enormemente la pena enormemente la pena magnífica Dragon Across Concrete para mí de lo mejor del año en esa lista en la que entrarían evidentemente las dos películas españolas pero era por hacer una parte con nuestro propio cine nada más ya les digo que quien ayer no mata puede estar perfectamente entre las cinco mejores películas que se han estrenado este año más películas más cosas buenas puñales por la espalda la película del odiado Rian Johnson por los fans de Star Wars o por algunos fans de Star Wars que ha hecho un una revisión del cine de de Agatha Christie del cine basado en las novelas de misterio de Agatha Christie de quien mató a este señor o que pasó y lo ha pasado por un filtro de humor increíble con un reparto magnífico con Daniel Craig con Chris Evans con Ana de Armas no miraba los globos de oro con Jemiri Curtis con Don Johnson no se le puede pedir más está Catherine Lanford hay de todo en esta película hay de todo y para todos y con un Christopher Plummer que en su pequeño papel es para darle todos los premios del mundo si no la he puesto más arriba no la considero mejor es porque creo que se le va un pelín de la mano la duración pero ese juego que se trae de que a la hora de película ya sepas quién y cómo ha matado al protagonista al personaje al asesinado y a partir de ahí todo sea sorprendente igualmente me parece magnífico y creo que Rian Johnson de nuevo muestra que es mucho mejor director que lo que mucha gente le ha dado a como mérito teniendo en cuenta que es el director de películas como Looper como Brick que es magnífica y como esta sensacional puñales por la espalda cine del bueno disfrazado de cine sencillo que trajo de actores que trajo de guión que forma de pasar con un bisturí por los por las desgracias humanas y por lo que somos como seres humanos de verdad imprescindible una de las imprescindibles del año como también es una de las imprescindibles del año para mí al menos de nuevo para mí retrato de una mujer en llamas una historia que a mí me sorprendió que me atrapase tanto porque yo no soy muy del género no tiene que ver con la calidad simplemente tiene que ver con el tipo con el género de la película la historia de una joven que va a casarse y a una pintora en el siglo XVIII si no recuerdo mal y a una pintora que le encargan pintar el retrato de esa joven de esa joven que va a casarse y para hacerlo la sigue la observa porque no quieren que se entere la sigue la observa día a día y poco a poco va y la pinta por la noche y poco a poco va estando cada vez más cerca de ella desarrollan una peculiar relación las dos creo que es una de las películas más poéticas del año más bellas visualmente del año más tristes del año y más románticas del año y como tal me parece que es merece muchísimo la pena ver la película y creo que es uno de los grandes aciertos de este año pero un momentito voy a intentar es que no me deja es que no sé por qué se le está como antes se le está bajando la luz continuamente pero bueno vamos a por más voy a ver si si quizá moviéndolo un poco no lo sé vamos a por más cosas después de retrato de una mujer en llamas que voy a tachar de mi pequeña lista nos vamos a por otra de las grandes películas del año y de nuevo otra película que a lo mejor a mí no es mi tipo de género no es mi tipo de cine pero que creo que sin duda es de lo mejor del año se trata de historia de un matrimonio película de Noah Baumbach película dirigida por él y escrita por él uno de los directores independientes más importantes hoy en día película que se apoya muchísimo en sus dos protagonistas en Adam Driver y en Scarlett Johansson película que además tiene unos diálogos sensacionales y habla de un matrimonio que poco a poco se va resquebrajando se va destruyendo y como no hay nada que pueda detener esa destrucción o sí o no tienen que ver la película amigos he oído un par de críticas no sin razón no voy a quitar la razón a los que han dicho que es una película de gente de problemas de ricos de gente pija que tiene problemas de artistas enlatados sí no niego que hay una parte de la película que tiene un trasfondo en el que dos personajes que se dedican al mundo creativo actriz director mundo de teatro tal muy bien creo que aún así lo que cuenta la película trasciende totalmente ese halo de cine de gente rica me explico cuando me cuentan la historia desde fuera yo digo uff otra pe pero cuando la he visto cuando he estado dentro de la película he dicho espera esta gente habla como gente normal esta gente se comporta como gente normal y el trabajo no importa tanto porque aunque sí es verdad que uno de los motivos que dinamita o que empieza a tambalear la relación tiene que ver con el trabajo puede suceder por cualquier otro ámbito piensen si no imaginen que esta relación la tienen dos personas que son trabajan en cualquier cosa en una oficina y que la relación empieza a torcerse porque a él le han ascendido y a ella la mantienen en el puesto con lo cual deciden que ella se quede con el hijo cuidándolo o a la inversa que ella es la ascendida y pasa lo contrario y él tiene que quedarse en casa imaginen que esa es la situación en una y es perfectamente aplicable lo que sucede en esta pareja como se derrumba todo a su alrededor y lo doloroso que es es una película que duele muchísimo y que tiene refleja muchos comportamientos tóxicos de la gente que a veces no nos damos cuenta y que a veces hasta justificamos y que la película señale y dice es que la gente se comporta así todavía tenemos mucho que aprender y mucho que cambiar magnífica película de netflix la recomiendo enormemente y por favor véanla sin el prejuicio de él es una historia de si lo es pero tiene mucho más debajo de la capa inicial y por eso yo la compré como una de las mejores del año historia de un matrimonio check nos queda bien poquito me queda bien poquito de lo mejor del año me quedan tres títulos ya para esto no voy a necesitar libreta me queda una de las mejores películas del año sin duda Parásitos de Bon Jong-ho director coreano director de películas tan interesantes como The Host como memoria de un asesino en serie como Okja y que aquí nos trae su trabajo quizás más maduro una historia sobre parásitos y no sobre parásitos no es la Atenia entiendanme sino sobre seres humanos que son parásitos y que se pegan como un aliendre a chuparle la sangre al primero que pasa aquí como se meten dentro de esta familia ostras tú es una película con un humor tan negro tan cínico tan divertida pero a la vez tan demoledora tan si decíamos que Puñales por la espalda trata con un bisturí ciertos comportamientos humanos esta todavía es más bestia y todavía es más directa y todavía es más honesta porque no juega porque Puñales por la espalda al final es una troleada y esto no esto es algo totalmente distinto es una película que te llevas a casa y que te vas a ir comiendo y comiendo la cabeza durante días con ella porque puede ser una de las gamberradas supremas del año por favor no se la pierdan es una auténtica pasada es una de las mejores películas del año de calle y es uno de los mejores trabajos de un director que tiene películas increíbles tanto director como guionista porque tiene por ejemplo como guionista La Niebla la del barco que es brutal no la americana no, no la coreana que es también canela en rama y que es un tipo que hasta cuando hace cine infantil tiene algo que contar porque ya se supone que era una historia infantil aunque no lo tengo todavía tan claro señor mío tuve el placer de entrevistarle por esa película y fue una delicia porque es un tío que sabe muchísimo de cine y que además tiene muy claro el tipo de historias que quiere contar Parásitos si hubiera un 3, 2 o 1 en este año Parásitos sería el número 3 y si no está en el número 2 o el número 1 es porque el número 2 y el número 1 son muy serias cosas de hecho no hay número 2 y número 1 hay un ex aequo tras mucho pegarme conmigo mismo hay un ex aequo para estas dos películas y no voy a hacer distinciones de cuál es el mejor o peor lo único que voy a hacer es os voy a decir los dos títulos creo que ya lo sabéis evidentemente y a partir de aquí ya dirimimos nosotros se trata evidentemente The Virlandes y se trata evidentemente The Joker son para mí las dos mejores películas del año muy ligadas las dos al mismo director y al mismo tipo de cine y una muy heredera de la otra es decir Joker bebe y se emborracha del cine de Martín Scorsese y no pasa nada con ello tiene la mejor interpretación masculina del año y puede quedar va a ser una película por la que vamos a recordar este año sin duda es una película arriesgada valiente poderosa visualmente poderosa narrativamente con unos personajes muy bien construidos que nos vendan motos con unos personajes muy duros con unos personajes que explican no porque el Joker no justifican al Joker explican quién es el Joker nada justifica lo que hace el Joker simplemente te lo explican te dicen mira esto es lo sucedido la anarquía el caos todo eso viene de aquí evidentemente unos te dirán que tiene del rey de la cole media mucho tiene mucho del rey de la comedia otros te dirán que tiene mucho y lo tiene realmente lo tiene de por ejemplo taxi driver y otros te dirán que tiene mucho de malas calles tiene mucho de malas calles son tres películas de Scorsese por algo Scorsese iba a dirigirla en un principio por algo se quedó como productor por algo al final su productor habitual estuvo en la película hasta el final creo que es una de las películas más singulares más únicas y más increíbles que he visto en muchísimo tiempo y es una película que me trae una de las me retrotrae una de las épocas más maravillosas de la historia del cine que son los 70 sin lugar a dudas para mí Joker es todo lo que tiene que ser una película no tiene artificio no tiene no tiene artificio fuegos de artificiales me refiero no quiero que me entiendan mal que luego pasa lo que pasa no tiene fuegos artificiales te deja una sensación de que una apisonadora te ha pasado por encima y es para mí una de las películas más grandes que nos ha dado la década y el nuevo milenio ya lo dije en su momento para mí está ahí con el caballero oscuro lo cual es mucho decir pero eso no hace que me olvide de el irlandés cuando tú eres Martin Scorsese si le has dado tanto al cine de gángster no tienes que ofrecerle nada más cuando tienes películas tan buenas como uno de los nuestros o como casino no hay que darle más al género de gángster yo siempre he dicho que para mí el Martin Scorsese el mejor Martin Scorsese trabajó en los 70 es el Martin Scorsese de malas calles es el Martin Scorsese de toro salvaje es el Martin Scorsese de taxi driver incluso aunque sea de más entrada ya en los 80 el del rey de la comedia y nunca le he vuelto a ver a ese tono ni siquiera en dos joyas como son uno de los nuestros o casino o en recientes películas como ha podido ser infiltrados o como haya podido ser el lobo de wall street nunca le he visto tan 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 fino como en aquella época si acaso silencio es la única película que realmente igualaba como director pero no interesaba a nadie Netflix le ha puesto encima de la mesa 175 millones de dólares al parecer para que haga una película que sea su gran epopeya sobre los gángsters y la mafia su gran historia de despedida y de amor al género ahora se rumorea que a lo mejor es la última película que dirige Scorsese me dolería muchísimo que Scorsese se despidiese pero si esta es la despedida chapo me quito el sombrero y me voy parece que es mejor película que uno de los nuestros me parece que es mejor película que casi no parece que son tres horas y media que en cine se me pasaron volando me parece que es una película donde Robert De Niro y Al Pacino están increíbles increíbles pero es que Joe Pesci lo eclipsa todo todo y nos da para mi el actor secundario tenía que darle el Oscar ya no andarse con rodeos y darse de Monsergas Oscar al mejor secundario para Joe Pesci ya lo tiene toda la película tiene un ritmo envidiable tiene un final maravilloso tiene momentos de épica tiene un sentido del humor arrollador esos carteles que indican como murió cada uno y todo eso tiene un punto ácido terrible y un sobre todo un punto amargo de final de una era pero final de nostalgia por parte de un personaje de un tiempo pasado al que no puede volver y en el que era completamente feliz aunque lo perdió prácticamente todo por el camino sensacional película una de las obras cumbre del cine de Gangsters y una de las mejores películas de Martin Scorsese para mi se queda con Joker con el título de lo mejor del año ahí ahí compitiendo las dos y esta ha sido mi lista como habrán visto faltan títulos importantísimos del año como 1917 como El Faro como Mujercitas que no sabemos si son buenas y malas porque yo por ahora no las he visto queda lo nuevo de Terrence Mally que si he visto pero que no está en la lista quedan muchas cosas cuando llegue el momento para 2020 lo tendremos porque seguramente para 2020 habrá nueva lista así que por favor sigan pendiente a esta a este su canal de cine le dan al like se suscriben nos cuentan lo que quieran por supuesto si compran la revista mejor porque allí podrán leernos a nosotros contándoles todo sobre todo con entrevistas con artículos con fichas con coleccionables con los posters todo eso está en la revista en la revista Acción Cine ya saben le dan al like se suscriben nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima ya saben es mi lista no tienen que estar de acuerdo pero la he hecho desde el corazón se lo puedo garantizar hasta pronto Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 8 posters todos los meses búscala en tu kiosco con los mejores y con los mejores